Estos son los alrededores de la Casa de los Colores de Sabeay, la Casa de la Salud, de las Plantas Medicinales y Maestras. Muy buenas tardes, mi nombre es María Conchuelo Restrepo, pertenezco a la familia Sabeay. En este caso les voy a hablar de las experiencias que tenemos cuando vamos a los encuentros de líderes de mujeres. En los encuentros se aprende mucho, repartimos conocimientos, porque nos reunimos muchas mujeres para compartir. Entonces en este caso fuimos a un encuentro de las redes de mujeres campesinas y compartimos semillas. Entonces les voy a hablar de las semillas. En este caso aquí tengo semilla de frijol bolorrojo. Tengo semilla de cilantro. Tengo semilla de tomate cherry. Tengo semilla de alberja amarilla. Tengo semilla de frijol petaco. Tengo semilla de frijolito de árbol. Frijolito de árbol. Tengo semilla de maíz. Tengo semilla de espinaca. Y tengo semilla de tutumo. Les quiero compartir un poco, porque la importancia de tener semillas y intercambiar las semillas. ¿Por qué? Porque estas son semillas nativas. Tenemos que cuidar mucho las semillas nativas, porque si no cuidamos las semillas nativas, pues eso quiere decir que el campo tiende a desaparecer, a acabarse. Porque vamos a estar obligadas a siempre ir a comprar en el comercio las semillas que nos venden, que esas semillas simplemente nos va a dar una cosecha y ya hay que, se terminan ahí. Mientras que si tenemos estas semillas que son nativas, usted por ejemplo, le va a dar un ejemplo pequeño del cilantro. Usted siembra este cilantro y donde usted lo siembra, usted va y coge y consume el que usted quiere y deja unas plantas allí. Y ellas se echan las semillas y se caen al piso. Usted está pendiente y limpia. Y ahí vuelve y nace el cilantro. Entonces eso quiere decir que el cilantro no se va a acabar. Pero si usted va al comercio y compra un cilantro, usted lo siembra y lo cosecha y se lo tiene que consumir. Porque si usted deja una mata allí, usted cuando vaya la mata desapareció, se pudió. Ya usted dice, no, pues ya desapareció y ya no hay nada que hacer. Porque a eso es a lo que nos tienen obligadas las semillas. Las semillas transgénicas, esas semillas de mentiras que vienen de esas bolsas, llenas de químicos y manipuladas genéticamente, entonces no son realmente semillas. Hay que tener las semillas nativas, las semillas criollas, las que tenían los abuelos y sembraban en sus casas. Entonces los dejamos con esta hermosa vista de la casa de Sabeae, la casa de la salud y la belleza con amor esencial. También el hogar de los aromas, los saberes y...